Sensesio Siempre que alguien nos transporta al pasado con una buena propuesta arcade old school ya nos late el corazón más rápido de la moción y nuestra atención se despierta de golpe. Con la intención de transportarnos a los beat'em up arcade de antaño, Itadaki Smash cumple sobradamente su compromiso. Un juego que merece ser analizado y comentado. Esta propuesta ha sido desarrollada por el estudio Bilba Ino Main Loop con el apoyo de PlayStation Talents y el estudio Relevo. Itadaki Smash es un juego de desarrollo en scroll de izquierda a derecha y que nos cuenta la historia de Pan Pan, el único restaurante de la futurista ciudad de Sandaigo que no está controlado por los mafiosos de Tengoku. Y esto no se lo pueden permitir, así que esta mafia para terminar con el negocio de Pan Pan lanza una maldición sobre las recetas milenarias de Katsu, el dueño y sus amigos, transformando cada uno de estos platos míticos en un demonio o jefe a derrotar. Cada vez que derrotemos a uno de estos jefes, además de recuperar la receta, obtendremos un poder especial. Seleccionando a cualquiera de los cuatro personajes disponibles, regentes todos ellos del Pan Pan, y pudiendo jugar en cooperativo en la misma consola como antaño, nos iremos adentrando por las distintas zonas de juego, una especie de japon ficticio cyberpunk. Como si de un Final Fight o de un Double Dragon se tratara por hacer una comparativa rápida para situaros, vamos acabando con los distintos enemigos. La jugabilidad es muy parecida a la que ofrecían a los arcades Beat'em'up de entonces, con una pequeña variedad de combos que nos sirven para atacar. Rápido, contundente, coger elementos del suelo, lanzar a los enemigos o realizar ataques específicos. No le pidas más combos, porque tampoco los necesita. El gameplay ya es muy bueno desde el principio, y va en aumento, mejorando constantemente hasta el final. La lucha contra cada uno de los jefes también es destacable. Además de la acción principal protagonista, tenemos también algunos momentos plataformeros, que aportan variedad a las situaciones que nos presenta Itadaki Smash. La fórmula funciona muy bien, y a pesar de que nos pueda durar casi lo mismo con Final Fight, es decir, un par de horas o así, también es rejugable con los distintos personajes y sus distintos modos de juego, siendo estos normal, pudiendo continuar el juego aunque moramos, arcade, perfecto para pasarnos lo del tirón, arena donde superar distintas oleadas de enemigos, y versus contra otro juego. Se ha apostado por un estilo gráfico simpático, un estilo cartoon 3D que gráficamente le sienta muy bien, aportando ese recuerdo sobre los juegos en los que se basa, pero actualizándolo pues a los días. Y nuestro avance se ve acompañado de una score que, aunque sencilla, cumple bien como hilo conductor. El juego también incorpora selección de subtítulos en euskera, entre otros. Siempre es bueno ver que cada vez son más los juegos destacables que salen adelante con el apoyo de PlayStation Talents, y este pues es un nuevo ejemplo. Si te va el género, no lo dudes, por menos de 15€ tienes diversión Beat'em Up All School muy recomendada. A favor Beat'em Up a lo All School, su estilo cartoon 3D, divertido, colorista y bastante variado, jugarlo en compañía. En contra, quizás un poco más de velocidad le habría ido bien, y algunos saltos son poco precisos.